No, yo no me enojé con el vecinalismo, me parece que lo que hay que aclarar es que, y lo mismo que yo le dije a Alicia después por teléfono cuando me comuniqué con ella después de la sesión, creo que ella representa una ideología política, o por lo menos ha expresado en cada oportunidad que tiene, que bueno, que no está por lo menos avalando en la gestión Cambiemos a nivel nacional y tampoco la local, y lo que ella había afirmado que era que el boleto combinado no funciona, no existe, dijo en realidad, como muchas de las cosas, además aseverando que también los concejales de la ciudad, nosotros teníamos un acuerdo con la empresa, cosas así, cuando después la Presidenta del Consejo de Tienó tomó ese tema como una verdad revelada, como una verdad concreta, yo lo que dije es que hay que tener respaldo físico, respaldo real, cada vez que hace alguna afirmación, eso fue mi cuestión, y por eso cuando uno revisa la versión taquigráfica y ve el video, también se va a dar cuenta, y lo que yo aclaré es eso, hoy acompañamos en la sesión de hoy, no solamente el listado con los 40.000 casi boletos combinados que hay, que es una información de SUBE que viene en términos nacionales, sino que además un proyecto Inboche que estoy presentando para que en todos los colectivos de la ciudad de Paraná, no solamente estén en una calcomanía todos los recorridos de los boletos combinados, sino que además hay un número de reclamos para que la gente lo pueda hacer, esto me parece central, me parece que hay que buscar los temas por la positiva, y sobre todo, de nuevo, le digo, yo lo que aclaré, y lo hice primero personalmente, y ahora lo voy a hacer en el recinto, es que si la ciudad de Glauser se sintió agraviada en términos personales, desde ya le pido disculpas, me parece que lo primero que hay que hacer en la política cuando uno siente o genera este tipo de cosas, sobre todo con gente que yo he trabajado, porque yo le llevaba la unidad móvil de tarjeta SUBE a su comisión vecinal, he colaborado con Días del Niño y festejos en sus jardines, dentro de la propia sección donde ya está, con lo cual, de nuevo, me parece que cuando a uno por ahí lo agravian, o sobre todo deslegitiman un trabajo que existe, lo único que nosotros ratificamos fue, es sin poder tener números y cifras concretas que respaldan lo que uno hace vera. Mi discusión tiene mucho más que ver con lo que dijo la Presidenta del Consejo de Irante, que es que una opinión de un vecino que puede estar perfectamente válida y legitimada, no puede tomarse como una verdad, si no está eso avalado, por lo menos con datos científicos.